Bueno, bienvenidos a este espacio de entrevistas. Estamos junto a Palo Pandolfo, músico, instrumentista, figura de nuestro rock nacional. Parte de Don Cornelio y la zona, de los visitantes, y ahora en su etapa solista actualmente junto a la hermandad. ¿Cómo estás, Palo? Bien, ¿y vos? Estoy bien, contento. Contento estar acá en la universidad, me parece un lugar maravilloso, idílico, le decía a Diego. Entrar así es como un lugar idílico, como un ideal, o sea, da mucha fe estar acá. Justo te iba a preguntar eso, ¿cuál es tu relación con la universidad, con la universidad pública y cuál crees que es el rol de la universidad pública en la vida cotidiana? No, yo qué sé, o sea, hace años que, digamos, o sea, ponele, me acordé, me fui para atrás y me salí de mí, mejor hablo de otro. Genial. Fontova, en el 83, en el fin de la dictadura, en Ciencias Exactas. Esos fueron los primeros encuentros con la universidad que yo tuve. Ir a ver a Fontova, que era uno de los dueños de la fusión, lo que ahora ponía de Sondavaga, en ese momento era Fontova, estaba, eran congas, un bajo y la guitarra criolla. Y con eso, plim, Exactas bailando, en el 83, digamos, o sea, ¿qué era eso? No sé, pero era felicidad para empezar, una felicidad total. Y íbamos a un lugar de Palermo, que es Palermo Viejo, donde está el taller, había una placita que estaba, es un quilombo infernal, y íbamos como una cerveza. Y nos amacábamos, íbamos como en el town, ciudad universitaria de nuevo, y entramos a dos de la mañana y poníamos música tecno-pop, que era la revolución cultural, digamos, que nos está pasando por la cabeza, que veníamos de ser, digamos, post-hippies, hasta militancia, éramos muy psicobolches, muy hippies de mochila, y de repente, bueno, llevamos dos cassettes de un chico que viajaba a Europa, que estaba en Human League, o sea, New Order mismo, DD, un montón de bandas, propaganda, ultravox, todas las bandas de tecno-pop, o sea, que nos rompieron la cabeza, nuestra generación cambiaba a pasos, eran cambios, tras cambios, tras cambios, o sea, si algo, nuestro estigma es la transformación, el cambio, digamos, o sea, es más, los artistas que no cambian me aburren, porque somos gente que, como por ejemplo Charlie García, sin ir más lejos, ¿no? O sea, pero... Y en alguna oportunidad dijiste que ese cambio se daba con facilidad porque eran jóvenes, porque tenían 18 años, ¿es por eso? Y era un síndrome de la época, digamos, porque, digamos, nosotros vimos los sesentas de reojo, y sabíamos que era una explosión cultural y de liberación de los sentidos, y, digamos, en contra del sistema opresor, careta, pero en el sentido de la mentira, digamos, del doble discurso, que ocultan una cara y es como esa cosa que sos civilizado, sos elegante, educado, pero estás atrás, hay un asesino, están mandando a matar gente todo el tiempo, eso, bueno, es la reacción a la guerra de Vietnam, digamos, o sea, obviamente todo nace en Europa en la posguerra, o sea, todo es Europa de posguerra, somos como las que, nosotros somos las que, o sea, los hijos de Lennon, digamos. Fue un caos también la posdictadura, culturalmente, como para no irme al recarajo, pero digo, nosotros, en esos cambios que estamos hablando, esa, digamos, renegar de haber sido bolche y psico-hippie, y ahora queríamos, con el pelo corto, este impermeable, que es increíble, pero lo pusimos en un videoclip y le hizo mierda a la vestuarita, me encanta, pero es como que era ir a bailar a la ciudad universitaria, ultrabox, y, ¡ya está! ¡No sufrimos más! O sea, ahora vamos a gozar, vamos a bailar y vamos a salir, o sea, lo que pasa es que es un alma de doble estilo, era, en ese momento, sobre todo, digamos, comandado por la DEA. Porque, digamos, ¿quieren democracia? ¿Quieren libertad? ¡Tomen! 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 Era una locura. Y esa efervescencia, claro, era complicado de sostenerlo. Fue como un control, digamos, el clásico control que hace la SIDA con los hippies, que por eso tienen, matando gente en Pakistán, para tener heroína, digamos, para reventar a Afganistán, o sea, siguen en el mismo deal, digamos, o sea, es como, está todo como ahí, como, las fuerzas están, ese punto es como re loco, digamos, o sea, eso es lo que a mi generación le toca vivir, digamos, o sea, ponerle, ¿no?, para ponerse un marco, espacio-temporal, relativo. Está muy bien. Y esa efervescencia inversa que vivieron ustedes, de decir, bueno, salimos de la oscuridad, desde la dictadura, vamos a esta primavera, la primavera alfonsinista, que se llamó, y después volver a la oscuridad, al post-punk, sobre todo en el inicio de Don Cornelio, que es como la inversa, porque Joy Division pasó a New Order, ¿no? New Order pasó a Joy Division. Exacto. Nosotros fuimos del New Wave al tecno y a la psicodelia romántica y al post-punk. Terminamos en el Don Cornelio, te quiero decir. De alguna manera, es como un estigma... Yo me acuerdo que iba a ver a todos tus muertos, o sea, en 86, 87, y digamos, el público punk era bravo, realmente era algo intenso, era muy diferente a todo lo que yo había visto. Yo me acuerdo siempre de mi primer recital, que fue justamente en 1979, cuando Charlie vuelve con Moro, David de Bon y Pedro Esnar, de Brasil, hacen Serugirán 1, y tocan en obras en invierno del 79, que era la noche oscura del alma, y adentro de obras el rock and roll, la resistencia a la locura, la catarsis. Daba mucho miedo la popular de obras, no sé, yo iba a la estrella tarde a hacer la cola, no sé, era mi primer show y me di a mi viejo permiso durante meses y estábamos ahí con un amigo mío paternal, unos vagos de un taller mecánico, mucho rock. Y, digamos, la popular de obras era brava. El rock nacional era hostil en el 79. No era ni paz y amor, ni buena onda, o sea, había una onda densa. Digamos, como que si te mirabas un poco así con alguien, pum, te invocabas. Ya era un problema. O sea, sí. Y vos estabas así, tipo, y escuchabas, pum, pum, y uno hacía plum, caía. Pero era tremendo, ¿viste? Era una sociedad en guerras. O sea, eso estaba en la calle. O sea, teniendo 14 años en el 79, como eras chico, vivías con eso. Y siempre contra la pared, siempre mañana, tarde y noche, o sea, a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, siempre contra la pared, contra la pared. O sea, veías, y siempre con el documento, digamos, falcons azules, ¿sabes de unos falcons viejos del 70? Y falcons amarillos, civil, camiones, camionetas. O sea, era siempre contra la pared y los conocía a todos. Pero como éramos 3 años más chicos que la generación de la noche de los lápices, que son los desaparecidos. Más jóvenes que desaparecieron por la gucha del Vuelto Ciudad Antil, ¿no? Nosotros éramos más chicos y siempre, digamos, vivimos en contacto permanente con eso. ¿Te das cuenta? Somos la querida del proceso nosotros, neta. Cargando mi hacha, subiendo la montaña, madera y acero, es todo lo que llevo. Caminos estrechos, pega el sol en el pecho, atada a mi espalda, la leña llena. Respira el reña, respira el reñador. Respira el reñador, pila saludo, pila el bien. Respira el reñador, pila saludo, pila el bien. Tienes de la leña de la sucia. Respira el leñador, si vas a luz, te tira el fiel, respira el leñador, si vas a luz, te tira el bien y en el deleite ser, respira el leñador, si vas a luz, te tira el bien y en el deleite ser. E tea 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 ¿Cómo estás con esto de las relaciones? Y justo hablabas de Los Visitantes. Los Visitantes es un grupo que atravesó la década del 90 con seis discos, con éxitos a cuestas, con Estaré, que despidió a Cristina Fernández el otro día, por ejemplo. Estamos haciendo la mezcla de la postproducción del segundo disco de La Hermandad. Y el loco Marcelo Suraniti, que también ahí en ese estudio grabé Ritual Criollo. Fui con Ariel Laviña, que ahí conocí a Ariel, y ahora Charlie de Sidney, que es el productor de nuestro disco, el mismo productor de Esto es un Abrazo, Charlie de Sidney, me lleva a estar con Marcelo. Ahora Charlie viajaba, estamos con Marcelo, y hablábamos de Estaré, hablábamos de esa exposición, y todo el mundo los mensajes, todo bien. No, pero digo, Estaré es mi mejor tema. ¿Pero por qué? Porque levanto muerto. Sobre todo, tuve una experiencia con ese tema pavorosa, pero la antítesis de mi sueño, ¿no? Otro. Hice varios shows en el Borda, en el hospital neuropsiquiátrico Borda, que, digamos, entre paréntesis, tiene un pabellón de castigo, que es una penitenciaría dentro del Borda, que es la pasada en el fondo. Bueno, no importa. Lo llevan a la provincia. Ahí no entré, pero bueno, tengo un amigo que sí. Pero hice una gira en el Borda un día. Hice varios, pero ese día hice como tres shows en el Borda. Una gira adentro del Borda, el mismo día. O sea, jodido. Empecé en el pabellón de Gerontes, y ahí es donde tuve esa revelación del tema. Porque yo estaba, eran todos en unos tablones, unos viejos, digamos, gente grande, mayor, ¿no? Dopados, empastillados, y mal. Mayores, en final, en el Borda. O sea, un lugar extremo, ¿no? Así. O sea, algo complicado. Yo estaba como ahí en una especie de tarima, cantando unas canciones, sangre, qué sé yo. Y ya, bueno, este... No sé, yo le pido... Yo me leo, rezo, no sé lo que hago. Pido, porque ya estás como poseído, por lo que estás fluyendo en una transmisión. No estoy expresado. Yo ya estaba como poseído en esa situación final. Y ahí mando estaré, en un momento, y que ese es el tema que hago siempre al final, también. Desde ese momento y siempre. Es algo raro. Y digamos, hago estaré, estaré, y digamos, dos viejos hicieron así, y levantaron la vista. O sea, entonces yo digo, el tema levanta un muerto. Porque era lo más parecido a un muerto que había eso. Y levantan la vista, estaban ahí, yo estaré, estaré, voy, voy. Y de alguna manera, bueno, el tema hace un camino. Yo feliz por esos caminos. O sea, siempre te sorprende, ¿no? Y aparte, es un lugar común. Pero qué mejor que hable de por vos una obra, ¿no? ¿Te pasa eso del lugar común que le pasaba al flaco, por ejemplo, que no quería cantar muchacha? No, no. Yo digo que, lo que digo es que es un lugar común decir que la obra me represente, como una pompa. Pero que, en el fondo, es casi decir, bueno, yo no sé, ¿viste? Yo soy un pibe que tiene mucha calle, digamos. Yo soy, tengo una personalidad inarmónica. Yo soy complicado, digamos. Pero la obra es como un ideal. Habla mejor. Es mejor que yo, ¿no? Eso quiero decir. Yo soy un agradecido, digamos, de que la obra pueda representarme y estar ahí, ver eso y la gente para, emoción. Igual, digamos, desde el kirchnerismo han puesto esta arella. Vendrá bastantes. Hay temas que ellos han... Porque, de alguna manera... Banderas. Sí, es la generación de los noventas. Son cosas que a ellos les entran en los noventas. Es la generación de ellos, o sea, de los hijos de Néstor y Cristina. A La Hermandad, después de La Fuerza Suave, después de... Qué bueno que tenés un montón de data de mi laburo que me halaga. Ya, gracias por estudiar o estar presente. No, La Fuerza Suave es una banda que tenía con Mariano Mieres, el mismo guitarrista de La Hermandad. Cuando hago un disco solista, que yo quería ser un disco solista. No, ser solista. Me parece también una grasada. Digamos, yo quería ser un disco solista. Porque fue tantas bandas, que empecé en el 78, y era el 2000, tenía bandas, y aparte, palo, palo. Bueno, ahora soy yo, palo, listo, punto. Hizo una banda con Gil Solá, estaba Lupano, se fue de viaje. Vino Gonzalo Villagra, que fue fajista de natas. Alejandro Medina. Y digamos, esa banda fue un monstruo, una explosión. O sea, era tanta energía que hizo. Aparte, bueno, todo bien. Con Federico y Alejandro, somos re amigos. Cuando continúo eso, me conozco con Mariano, que era un pibe del barrio, tenía 18 años, tocaba con una mezcla de Pearl Jam, papo blues, la renga. Es el mismo sonido que tenía un pibe que sonó siempre, un guitarrista con sonido propio. Y ahora lo vamos a poder escuchar con La Hermandad. Y con él hicimos La Fuerza Suave, hicimos una banda. Tocamos ese repartirio y empezamos a componer temas. Composimos temas con Mariano Navocha, que quedaron algunos en Intuición, una demo que quedó a post, que es una demo que está en Internet de La Fuerza Suave. Después, bueno, después de La Fuerza Suave, me proponen un contrato de intérprete. Toda la vida soñé e imaginé que iba a ser un disco de intérprete, porque los grandes artistas que yo sigo, como por ejemplo Gardel, o Miles Davis, o mismo Troilo y todos los demás, Piazzolla, todos son intérpretes que también, y yo como intérprete aprendí como nunca. Hice un estudio sobre 50 canciones, las traduje al castellano, hice adaptaciones. Me rompí el orto y hice antojo con Tito Lo Sabio, el productor. Yo lo fui a buscar, era guitarrista y compositor de Man Ray. Yo le dije a Tito que produzca. Y como dice, entra Tito Lo Sabio, y teníamos a Mariano Tito, y yo le dije, Mariano, no laburemos más, seamos amigos, pero está Tito Lo Sabio, hicimos un disco, es muy fuerte, digamos. Y Mariano lo entendió. Y ahí cortamos, pero seguimos siendo amigos. Y de pasar los años, y un día vine con un equipo, un show, hizo dos radios. La banda con Tito se había disuelto, yo hice el ritual, que es mi banda de fusión, que me colocó en ese momento, viene en el medio de esa vanguardia, que yo llamo la nueva vanguardia. Un trovador. Sí, confusión. Confusión está buena. Pero desde mí no era confusión, era intuición. Me sale en el 90, mi sangre, tanta trampa, el deseo de vita, tango, milonga. Yo no sabía por qué. Era el post-punk, te transformaba, y yo no podía agarrarlo. Yo quiero ser punk, no quiero toda esta mierda. Pero terminé poseído por el espíritu afrocriollo. Rioplatense. Exacto. Y de alguna manera, en el 2007, lo hice ya sin culpa, ni tapujos, y armé con una banda, con un pibe que viene a tocar con Teresa Parodum, o el dios de la batería, Chama Mesera, Correntino del carajo, después a Tommy Lebreo, estábamos juntos con el banderón, después a otro acordeonista que era de adentro, en el monte Correntino. En un momento sentí el techo, porque la rompíamos haciendo la chacarera que vino Peteco y estábamos con Tu Capu, con Raúl, y dice, es un libro de todos los ritmos folclóricos en batería, Raúl Guta, es el maestro. Pero digamos, hay un momento, ella vendrá, o lo que sea. Es como tu percusionista favorito, tu hermano, ¿no, Raúl? No, hicimos una banda con él, y se llama El Ritual, como la banda. Pero es como, digamos... Es un pibe de Corrientes, tiene una forma de encarar la música, una calidez humana, que nosotros somos unas caretas, ellos son gente de verdad, ¿viste? Y además te estoy hablando de Corrientes y las anécdotas que pueden contarles sobre el fantasma celeste blanco en Malvinas, ¿viste? Ellos tenían una fuerza en Malvinas, bueno. Corrientes son palabras mayores, ellos ponen un McDonald's en la costa negra y fracasan, la gente quiere milanesa, no quiere esa porquería. Corrientes son palabras mayores, o sea... Tiene un pibe así, y aparte, es de otro palo, nosotros teníamos una relación, era fusión antropológica y cultural. ETAR MÚSICA 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 Ella vendrá Y las armas Que marcan mi cara Se secan En su boca de agua Siento que ella vendrá Ella vendrá Una banda de rock Tiene que pasar de verdad No la podes armar Si esa banda Ese colectivo No siente el arte La pasión y la vibración No es una banda de rock Hay que sentirlo Se tiene que sentir desde las vísceras y desde el espíritu Se tiene que formar un grupo humano Es una banda Cada día a mi me da más placer ¿Por qué? Porque yo me tiro en esa laguna En ese lago Y digamos nado No tengo ni que dirigir Ni que pensar Ni llevar Ni poner Ni sacar Somos Y grabamos el disco ahora En una situación En el estudio Grabando los cinco Con los audios muy separados Pero grabando todos juntos Generando Un, dos, tres Lo único importante es lo humano Lo demás no importa nada Es generar un corpus humano energético Para hacer cualquier cosa Si no la llevamos Desde el placer Desde la empatía Desde el compromiso Desde el desafío Desde flashearla Es decir Digamos Res Abierta Tosca O sea Un cadáver exquisito Se tiene que trabajar Es un grupo Si no la pasamos bien Y inventamos cosas Y no queremos O sea Patear el tablero Y perturbar No sirve para nada Digamos Pero para eso tenemos que tener Nosotros No hacemos terapia de grupo Pero nosotros generamos Un trabajo humano Entre todos Que eso es lo que Es el placer El disfrute Porque es como Es seguro Me da mucha seguridad Mucha tranquilidad Gracias Pablo Sí Gracias a ustedes Gracias a ustedes